Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast, un espacio de encuentros, puentes y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y enelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos, claro que sí, nuevamente a su programa favorito. Tu podcast favorito. Menos de mí, más de ti. ¿Cómo es la canción? No, no. ¿Todo bien, no? Más de ti, menos de mí. Señor. Así no va. Así no va a cantar entonces. Mejor. Episodio 67, The Multiplication de los Panes, brothers. La Multiplicación de los Panes. Seguimos en los milagros del buen señor. Sí, que son muchos. Este es un milagro bastante imponente. Sí. Cinco mil personas comieron hasta saciarse. Y sobró. Y sobró. Doce canastas. Sí. Ahí está. Sí, pero vamos a empezar ya con la introducción de este episodio. Dime si no tienes hambre tú también, my brother. Dime, sí, exacto. Dime si tú que no escuchas no tienes hambre también. Y que cada día vuelves con más hambre. Pero el señor va a multiplicar los panes para que hoy... Y va a saciarte. Sí. Como el pueblo en el desierto. Vamos a pedirle esta gracia. Que multiplique los panes en nuestras vidas. Claro que sí. Y a veces también multiplique las piedras. También eso. Bueno, Cristo miraba a las muchedumbres. Porque tú eres piedras vivas, ¿no? Exacto. ¿Y la iglesia? Eres tú. Sueño. Ya. Y este... Cristo ya va mirando los... ¿Qué va a ser sufrido? Ya empieza. Vamos a... Estamos con muchos hombres que le seguían con ternura y con compasión inmensa, ¿no? Esta gente, mujeres, hombres, niños enfermos, fariseos, este... Que preparaban los zapatos. Todo tipo de personas. Ahí están siguiendo en la llanura, cerca del mar Galileo. Y pues ve, puede palpar ese hambre casi insaciable de la gente que estaba ahí con él, ¿no? Y no era culpa de ellos, ¿no? Así somos. No podemos huir de nuestra hambre, ¿no? Y Cristo había cerrado sus ojos y en su oración habría dicho a su padre, ¿no? ¿Qué hacemos para saciar este hambre insaciable que tiene el hombre? Y van a entender el milagro que voy a hacer ahora para ellos. O van a quedar solo con el signo y olvidarse de ti, padre. Podemos también pensar en un momento semisimilar, paralelo. Moisés, con ese pueblo terco que había sacado de Egipto, pues vienen todos los días con quejas nuevas, ¿no? Tenían una caja de quejas, estaba llena todos los días. Buzón de sugerencias lleno. Exacto, sí. Ya lo vimos. Entonces, o sea, estaba frustrado, ¿no? Porque esa gente solo sabía pedir y pocas veces dar. Dar un paso de fe, un paso de sacrificio, un paso de alabanza, ¿no? Solo era pedir muchas veces. Pero todavía el Señor en la inmensidad de su bondad dice, mira, yo amo tanto a mi pueblo, yo haré yo ver alimento del cielo para ustedes. Normalmente el alimento viene de la tierra, viene a la vez ahorita, desde arriba. Entonces, desvibe la maná y todo esto. Y ahora Cristo también va a cumplir también este milagro del maná y en última instancia dar su cuerpo como último alimento de nuestro hambre. Él es el maná. Es el manú. Es el maná. Exacto. Es impresionante que la gente que está ahí lleva, por parecer, varios días, dejaron sus casas. Y en este sentido están recibiendo alimento espiritual porque están escuchando a Jesús. Y como hemos dicho siempre, Jesús tuvo que haber sido tan impresionante al punto de que la gente fuera capaz de dejar en sus casas. Volarse varias comidas también. De dejar de comer. Pero bueno, Jesús es también consciente de la persona en su totalidad. Él no solamente quiere satisfacer el hambre espiritual, pero se da cuenta que hay también necesidades. Porque Él es la síntesis perfecta también, lo hemos dicho ya, del cuerpo y alma. Cristo ha tomado verdaderamente un cuerpo y Él quiere saciar nuestras necesidades completas como personas. Vamos a la palabra, que es importante. Déjame checar que sí estamos grabando. Ya me ha pasado otras veces que vamos a este punto y resulta que Kenny no le puso nada. Pero sí estamos, no se preocupen. Ya aprendí, ya aprendí. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Después de esto, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea y lo seguía mucha gente porque veían los milagros que hacían con los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, fiesta principal de los judíos. Al alzar Jesús la mirada y ver a aquella gran multitud que acudía a Él, dijo a Felipe, ¿Dónde podríamos comprar pan para que puedan comer todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, aunque se gastase uno el salario de medio año, no alcanzaría para que cada uno de estos probase un bocado. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, intervino diciendo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús dijo entonces, Hagan que se sienten todos. Se sentaron todos sobre la hierba, que era muy abundante en aquel lugar. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, los distribuyó entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces hasta que se hartaron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Lo hicieron así, y con todo lo que sobró, a quienes comieron de los cinco panes de cebada, llenaron doce cestos. Palabra del Señor, my brother. Hallelujah, my Lord. My brother and sisters. Hallelujah. And the Lord. Vamos, directo a la reflexión. Hay tres puntos, como siempre. Y a mí me encantó, y es una palabra que predico en sus vidas hoy, a ti que nos escuchas. Preach it. El Señor ya sabía lo que iba a hacer, my brother. Ya lo sabía. Ya sabe, y siempre sabe lo que va a hacer. Siempre lo ha sabido. Entonces, tú cumplía nomás. Pero, Cristo quiso poner a la prueba, no la prueba en mal plan, pero quería formar a sus discípulos. Y les dice, dales de comer. Él siempre quiere que su gracia sea transmitida por medio de nosotros. Totalmente, sí. Él quiere hacernos partícipes de los milagros. Es impresionante, ¿no? Denles ustedes. Exacto, ¿no? Y hoy nos hallamos con un Cristo fascinante. La gente se volcaba sobre el deseoso para escuchar cada palabra que salía de su boca. Su sonrisa, su carisma, sus chistes, su sinceridad. Atraían a la gente como un imán. Encontraban algo ahí, una solución para tantas preguntas en sus vidas, ¿no? Y con sus discípulos deciden pasar, Cristo, al otro lado del lago. Los que han ido. Siempre promedio con Gustavo, que va a cada mes a Jerusalén. Una vez he ido, por el amor del cielo. Una vez. Aparte, este se va a ir un mes. Exacto. Va a estar un mes ahí en el verano, disque estudiando. El punto es que el lago de Galilea... También al Señor lo acusaron sin motivos. Está bien. El mar Galilea es bastante pequeño, ¿no? Pero, de todas formas, está moviendo siempre. Tú sabes por qué has ido, ¿no? ¿Qué? ¿Has ido al mar de Galilea? Yo se he ido, sí. Ah. Y iré varias veces en el verano. Ah, ok. Pero es frustrante para todos, tanto los pariseos, que nunca sabían qué iba a decir, ¿no? A ver con qué iba a salir a Cristo ahorita, o qué regla va a romper, ¿no? Los discípulos, que se sentían un poquito como los managers de Cristo, que, pues, manejando todas las relaciones públicas con los romanos, con los pariseos, y la gente, pues, ¿qué hacemos con Cristo, no? Y la muchedumbre también, porque siempre a él dejaba, los dejaba con ganas de escuchar más. Pero este humilde predicador huía de ellos, ¿no? No era, no quería a veces estar con ellos, raramente. Un enigma total. Y ahora, pues, Cristo viendo la muchedumbre, ve también la oportunidad, después de verlos, como tú dijiste al inicio, haberlos, pues, ha predicado, chance uno o dos días, ya se acabó lo que ellos habían traído como del lonchecito, y dice, bueno, ya es un momento también de saciar tanto el alma, tanto el cuerpo de ellos, y quiere enseñar algo muy importante a los discípulos y también a nosotros, cómo operar apostólicamente en nuestras vidas, no apostólicamente solo, ¿no? Con poco, ¿no? Porque a veces siempre tenemos poco. Y los discípulos no han estado en este tipo de situación. No es una crisis. Muchas veces vemos en los milagros que hemos contemplado en estas situaciones. Siempre es un enfermo o alguien que está ciego o sordo, que se les echa encima, literal, el paralítico, lo bajan, rompen el techo y lo bajan ahí. Aquí, si me alegro, un poquito sobra en ese sentido, porque, pues, no es que, sí, tienen hambre, pero ya pueden ir a casa. Y ahora Cristo los pone en una situación difícil. Denles ustedes de comer. Y ellos, pues, ¿qué hacemos? Sí, pues, querían hacer lo lógico, ¿no? Mándalos a su casa, le dicen a Jesús desde antes, ¿no? Mándalos a su casa ya. Porque no podemos hacer todo por la gente, ¿no? Y esa es la diferencia esencial entre Cristo y los demás profetas, ¿no? Que Cristo sí quiere hacer todo por la gente. No quiere hacer una parte. A veces estamos acostumbrados a decir, bueno, hasta aquí. O simplemente puedo ofrecer esto. O que lo demás lo busquen en otro lado. Cristo no. Porque si Cristo no es la respuesta para todo, entonces no es Dios. Y si no es Dios, es un profeta más. Y si es un profeta más, no tiene sentido seguirle. Amen, my brother. Lo dejamos aquí, entonces. Él sí tiene la respuesta para todo. Exacto. Pero a veces no entienden esto. Y claro, pues, van luego, luego a la solución. En segundo punto, ¿qué es eso para tantos? Y cuántas veces hemos dicho esto en nuestras vidas, ¿no? Era poco. Era poco. Y es poco por cinco panes. Y ellos también quieren, o sea, quieren entender lo que Cristo le está diciendo, ¿no? Como que, ok, aquí hay algo que Cristo me quiere enseñar, pero ¿qué hago con casi nada delante de tanta gente que necesita? Y seguro en tu vida, ¿no? Tú has sentido que no tienes ni siquiera, ni eres suficiente para todo lo que Dios pide, ¿no? Pienso a, no sé, a mi familia, por ejemplo. Y yo veo que después de siete hijos, como, ¿cómo le hiciste? Cuando pregunto a mi papá. Son tanta gente que necesita, que da tanto para sus familias, ¿no? Y mucha gente no se está pidiendo mucho, como hablamos al inicio con Moisés, ¿no? Quisieras dar más y estar, ayer estaba comiendo con un doctor y que dice que es un cardiólogo y está siempre, pues, a los órdenes de su pager. Cuando llaman, si es a las dos de mañana, tienen que estar. Pero a veces, pues, nuestra reacción normal a la gente es dar, 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 dar todo lo que podemos. Pero siempre viene siendo muy poco, ¿no? Es fuerte. Sí, aquí hay una cosa que me encanta de Jesús. Obviamente estamos en un discurso eucarístico. Jesús es el que lleva a plenitud lo que ya vimos tantas cosas del Antiguo Testamento, en concreto el maná, que era algo que alimentaba y tal. Pero hay que recordar que esto es solamente un símbolo de lo que va a ser Él. O sea, Él va a ser el verdadero pan, ¿no? Que se va a dar a los demás. Y aquí hay una diferencia esencial porque, dices, esta vez es esta desesperación, frustración de no poder dar más porque ya no tengo, ¿no? Y hay una diferencia esencial que Cristo nos enseña en este pasaje, que es la diferencia entre dar más y darte, ¿no? Darte a ti mismo. De hecho, el gesto que Él hace con el pan, con el poco pan que hay, son cinco panes, dice claramente, lo partió, lo partió y lo dio, ¿no? Palabras que repetimos en la Eucaristía. Solo que ese partirse en la Eucaristía no es el pan, es la ruptura del corazón de Cristo, de su cuerpo mismo, que se entrega por los demás, ¿no? Exacto. Y entonces, a veces, Dios no nos pide dar más, nos pide darnos a nosotros mismos. No es la diferencia. Y es lo que Jesús hace aquí. Por eso ese gesto de partir el pan, que es partirse a sí mismo para entregarse, ¿no? Y no solo darnos a nosotros mismos, porque los pobres apóstoles llegan a la conclusión que, pues, ni modo, tenemos cinco, vamos a repartir migajas cuando la gente merece panes enteros, pero bueno, es lo que hay, tú nos pediste. Y Cristo como casi, ya sabía que iba a ser, se sonría casi por dentro y dije, como dice a los apóstoles, como finalmente, ¿no? Ahora van a entender que ustedes ya llegaron al punto donde no les puedes dar más de ti, ahora vemos si empiezas a darles más de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Y más de ti. Sing it. Sing it along with me. Más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. O sea, después de un momento más profundo. Hallelujah, Jesus. Say it again for the people in the back. Okay. Menos de mí. Así es el Señor. Así es. Hay que dar más de Él. De Él, exacto. Y es lo que Él quiere enseñar a sus discípulos. Más de mí. Es el punto más como profundo de este podcast. Ahí está. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Jesús. Amen, my brother. El punto es que Cristo quiso que fuera sobrecargado a sus apóstoles, ¿no? O sea, a veces nos lleva al punto de desesperación. ¿Qué, Señor? ¿Qué hago, no? ¿Cuántas veces hemos ido? ¿A dónde? A la capilla, a la cocina, y yo, ¿qué les doy hoy, no? Y ojalá el Señor los diga, pues, dales, dales, este, más de mí. Más de mí, ¿no? Tercer punto, sobró. Como Cristo siempre, vimos, este, en el episodio 60 con el agua en vino. La abundancia del Señor. No solo fue vino suficiente para la fiesta, sino 600 litros más. Al Señor le encanta la abundancia. He'll know, my brother. No solo cumplir, sino que sobre. Pero hay una razón también teológica bíblica para esto. Yo creo. Según mi... Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? Bueno, este, obviamente, pues, Cristo, este, realiza un gran milagro. Multiplica lo que es a los ojos humanos, que algo que es demasiado poco, pero sobra. Lo nuevo aquí vemos, al inicio, vemos el esplendor, generosidad y abundancia de Dios, que creó el universo entero y que vio que era bueno. Este milagro sí era para saciar el, sí, era para saciar el hambre momentánea de la muchedumbre, pero era el primer milagro que hace con una intención de llegar, no al estómago de los dos discípulos, sino a sus corazones. Porque justo después, Cristo va a empezar a predicar un mensaje que no va a caer bien a la gente. Empieza a predicar todo el discurso egoístico de Juan 6, de si no coman de mi carne, beben mi sangre. O sea, para uno, ojos de los judíos, oídos de los judíos, ¿qué está diciendo este loco? Si no coman mi carne y beben mi sangre. Sí. Estamos al inicio del evangelio de San Juan. Y la tristeza para Jesús en este momento que les está dando de comer, y sabe que dentro de poquito, quizá unas horas o no sé cuánto es, el discurso que sigue. Se van todos. Todos. Exacto. ¿Ustedes también quieren irse? Ya. Les preguntó a sus discípulos. ¿Ustedes también se van? Qué triste, ¿no? O sea, sobraron doce canastas, ¿no? No para la gente que rechazó a Cristo, sino para sus doce discípulos, que eran ya ellos en cumplimiento de las doce tribus de Israel, ¿no? Cristo ahora sí les ha dado el pan multiplicado en abundancia. Ahora sí ellos están listos para dar de comer a la humanidad, ¿no? Cristo ya les dio el pan simbólicamente, ¿no? Que luego, como tú dijiste, en la última cena y en la cruz será ya el cumplimiento completo, ¿no? De todo esto. Aquí también hay un misterio que nos cuesta entender mucho, ¿no? Ahorita que dices doce canastas, doce tribus de Israel, lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. Este doce canastas, doce apóstoles, doce tribus, es el número simbólico de la plenitud. Lo vimos desde el arca de Noé. O sea, Cristo que quiere salvar a todos, ¿no? Pero nuevamente nos topamos con ese misterio tan difícil de entender de la libertad humana, que Cristo quiere salvarlos a todos, que Cristo, de hecho, les da de comer a todos, pero después, justo después de eso, solamente pocos permanecen. Se van saciados de una cierta parte de su persona, de su identidad, pero después no son capaces de seguirlo en las exigencias. Si no son capaces de seguirlos a la cruz. Ya. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Que también nos vamos. Ha estado ahí, sí. Y esa pregunta también es, ¿también tú te quieres ir? Ya. Muchas veces sí. Muchas veces yo me he ido. Ya. Pero Pedro, ¿qué responde Pedro? Pero Pedro, ¿qué responde? ¿A quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bueno, mi gente, vamos a concluir esto antes de que Gustavo cante más. Ya, vámonos, por favor. Cristo se desborda en ingenuosidad, acompaña a las muchedumbres que lo siguen en su hambre, tanto existencial como físico. Su misión última es saciar nuestra sed de eternidad, lo cual no va a ocurrir llenando barrigas, sino convirtiendo corazones al Padre, devolviéndoles la identidad perdida en el jardín de Adén. Rezamos al buen Dios, Dios Padre. Señor, yo sé que tú eres más que suficiente, pero yo muchas veces no me siento adecuado a la misión que tú me has dado. Pero gracias por llevarme al punto donde me doy cuenta que no puedo con todo lo que me pides. Ya no quiero darles más de mí mismo, solo quiero darles más de ti, dado que tú eres el pan de vida. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas en el Señor, Jesús Cristo. Nos vemos en el siguiente milagro. Gracias por acompañarnos. Sí. Suscríbanse y todo eso. Todo eso, ¿verdad? Y todo eso. Chao. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas. Salido. Gracias. 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 Gracias.